Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo les traigo la segunda parte de peinados retro de los 90 slash 2000, que la verdad están demasiado fáciles, a excepción de uno que creo que necesitan un poquito más de práctica en trenzas, pero de ahí en fuera todos están muy 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 fáciles, muy rápidos, quería decirles que en varios de estos peinados utilicé scrunchies y yo me tomé la tarea de hacer dos porque quería que fueran pareja y no tengo dos scrunchies que sean exactamente iguales así que los hice yo, no les grabé el procedimiento pero les voy a dejar acá un vídeo que sé que les va a servir mucho si ustedes lo quieren hacer en casa, es algo muy sencillo de hacer solo necesitan caucho y alguna tela que ustedes quieran, yo les recomiendo que la tela que usen sea stretch, para que no queden tan rígidos y en el vídeo las chicas lo que hacen es pegarlo con silicona yo la verdad preferí coserlos, no es tan demorado, tampoco necesitan ser expertos en costura ahora sí, dicho todo esto, recuerden que tienen una lista de reproducción donde yo les he mostrado ya varios peinados también les he hablado de mi cabello, que eso es algo que me preguntan un montón entonces pásense por el canal, vean esa lista, igual se las dejo acá en esta partecita para que hagan clic y puedan ver el resto de vídeos sin más preámbulos, vamos a empezar miren, para todos estos peinados el primer paso siempre va a ser sacar los mechoncitos de adelante y en los vídeos anteriores me han preguntado, oye si no tenemos esos mechoncitos créanme que se ven bien de cualquier largo, es decir, si ustedes tienen el cabello de adelante del mismo tamaño del cabello de atrás, no pasa nada, igual se pueden separar los cabellitos y si tienen fleco también lo pueden hacer ahora, lo que hice fue dividir literalmente mi cabello en dos partes iguales lo dividí por la mitad, aunque creo que también se puede ver bien si lo dividen por uno de los lados y básicamente lo que hice fue hacerme dos colitas yo quise hacerlo como la vez anterior, que fue como poniendo los cabellitos muy bien y pegándolos muy bien a la cabeza pero también siento que se ve bonito si lo hacen como más descomplicado de hecho creo que las ondas le dan ese toque descomplicado al peinado y ya simplemente lo até con dos liguitas o cauchitos negros ustedes lo pueden dejar así, a mí me parece que se veía muy bonito sin embargo, acá es donde les digo que se puede usar este accesorio de los scrunchies yo hice estos dos y básicamente los puse como ya los cauchitos estaban sujetando simplemente los puse como accesorio y me parece que se ve un poco más retro utilizándolos y ya, esta es la primera idea ok, para este peinado vamos a usar las mismas colitas que teníamos ya hechas y vamos a hacer dos chunguitos, está supremamente sencillo la verdad a mí me gusta mucho y yo no quise dejarlas muy apretadas lo que hice fue luego poner los scrunchies para sujetarlos y ya y como les dije anteriormente, no necesitan tener los dos mechoncitos de adelante cortos si ustedes tienen fleco también se puede ver muy bien es un peinado muy fácil, muy práctico porque recoges todo tu cabello y se ve muy bien este peinado es donde les digo que deben tener un poquito de práctica con las trenzas lo que hice fue dividir el cabello de la parte de adelante y vamos a tomar un mechón delgadito de uno de los lados y lo que vamos a hacer es empezar a trenzar el cabello entonces recuerden que se trata de pasar los mechones que tienen en los extremos a la parte del centro yo lo hice por debajo para que la trenza quedara en relieve y cada vez que paso el mechoncito añado un poquito más de cabello entonces paso el mechón que debo pasar por debajo hacia el centro y añado un poquito más de cabello hay muchas maneras de hacer este tipo de trenzas pero la verdad esta es la que a mí más me funciona y lo que les aconsejo es de verdad que practiquen porque a mí estas trenzas no me salían muy bien al principio todavía no me salen del todo bien pero creo que está bastante decente y lo que vamos a hacer es trenzarla pegada al cuero cabelludo hasta más o menos la parte de la mitad se van a dar cuenta que después de eso simplemente la terminamos normal con los mechoncitos que tenemos sin añadir más cabello hasta esta parte y ya luego terminamos la trenza de manera normal la voy a atar con una liguita y voy a hacer lo mismo en el otro lado y ahora lo que vamos a hacer es con una scrunchie o con una pañoleta también se ve muy bien vamos a atarlas en la parte de atrás y ya luego lo que hice yo fue retirar los cauchitos porque no se veían tan bien y también abrí un poquito las trenzas que creo que esto lo podrían hacer mejor antes de atarlos en la parte de atrás para que no se vayan a despeinar pero sí, básicamente abrí un poquito las trenzas para que se vieran más robustas y más gruesas y ya, así quedaría este peinado la verdad me gusta mucho se ve muy bonito creo que funciona para cualquier tipo de cabello si tienes el cabello crespo se va a ver súper bien si tienes el cabello liso también entonces les dejo aquí esta opción por si quieren intentarla este peinado creo que es el más sencillo y es mi favorito de los que les voy a mostrar lo único que tienen que hacer es media colita sujetando todo el cabello de la parte de adelante no tanto el de atrás entonces lo que hice yo fue tomar un scrunchie pasar todo el cabello y luego pasarlo hasta la mitad se dan cuenta que queda como una especie de chunguito descomplicado me encanta como se ve este peinado para este peinado vamos a utilizar una pañoleta y recuerden lo primero que voy a hacer es sacar los dos mechoncitos de adelante no es obligatorio ustedes si no se sienten cómodas con el cabello en el rostro pueden omitir este paso y lo que hice fue atar la pañoleta en la parte de arriba luego esto lo voy a bajar para poder acomodar bien la pañoleta y que la parte amplia quede sobre la cabeza entonces primero hice el moñito luego la bajé acomodé los dos mechoncitos de adelante para que no se fueran para atrás y listo este peinado también es muy fácil ahora yo sentí que con mi outfit no iba tan bien la verdad entonces para mostrárselos simplemente me quité mi vestidito y ya creo que funciona mejor de esta manera ok este peinado que les voy a mostrar me acuerdo que estaba muy de moda en los 2000 siento que las colitas bajas estaban muy de moda en esa época yo iba al colegio peinada de esa manera y lo único que hice fue atar mi cabello en la parte de abajo con una liguita negra y para añadirle el toque utilicé la misma pañoleta del peinado anterior la verdad a mi me encanta como se ve le da un toque super bonito muy bohemio si ustedes quieren también pueden utilizar unos crunchy creo que también se vería bien y este es el resultado este peinado que les voy a mostrar me recuerda muchísimo a Sabrina pero no Sabrina la de ahora sino Sabrina la de los 90 se los juro no sé si ella lo utilizaba voy a buscar una foto y si acaso se las pongo pero de verdad me recuerda mucho a ella el punto es vamos a dividir nuevamente la sección de adelante y yo les sugiero que lo hagan con una pinzita o con un cauchito para que no se mezcle el cabello sobre todo en este peinado y lo que vamos a hacer es tomar cuatro secciones de cabello y las vamos a atar si ustedes tienen este tipo de pinzitas en mi época en mi época pero sí básicamente antes yo las conocía como piojitos no sé cómo se les diga pero este tipo de caimancitos pequeños es mil veces más fácil yo no tenía entonces lo hice con liguitas y fue un poquito más complicado y lo que hacemos es dividir la sección la enrollamos un poquito como para que tenga relieve y luego de eso la atamos entonces lo que yo hice fue dividir el cabello por la mitad y luego de eso tome dos secciones de un lado y dos secciones del otro y ya básicamente las atamos se ve muy bonito pero como les digo si ustedes tienen de estos caimancitos de colores creo que se ve mucho mejor y ya luego soltamos la parte de adelante y así es como quedaría el peinado y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho por favor díganme cuál fue su peinado favorito y díganme qué otros peinados quisieran que hiciéramos en el canal inspirados en qué cosas algunas de ustedes me han dado varias ideas que me gustaría hacer sin embargo comentenme aquí abajo qué otras cosas quieren ver y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós mua